Siguiente invitada, Carla Antonelli, activista LGTBI, también es exdiputada de la Asamblea de Madrid. Señora Antonelli, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Aceptamos la disculpa? ¿Es suficiente? ¿Hace falta algo más? Bueno, cuando hablamos del obispo Bernardo, estamos diciendo eso, de que es un reincidente habitual. Qué casualidad, una disculpa, justamente unas horas antes de reunirse con el Papa en el Vaticano, que ayer estaba haciendo fotos ahí en la plaza del Vaticano, ya que además insinúa y dice que comulga con el magisterio del Papa Francisco. No sé, realmente el submarino que ha querido mandar ahí. Lo único cierto es que hace 14 años ya dijo más o menos lo mismo, cuando además añadió también a aquellos famosos que arrendalizó a este país, de que las y los menores eran quienes provocaban a los curas y que muchas veces lo deseaban. Pero no nos olvidemos que Entremedio también añadió que la homosexualidad era algo perjudicial para la sociedad y además que es muy amigo, nuestro amigo Bernardo, válgame la redundancia, de hacer agravios comparativos. Hace 14 años ya nos comparó a las personas LGTBI con los abusos sexuales. ¿Saben ustedes una cosa? Que todavía estamos esperando las disculpas y el perdón de hace 14 años. ¿Por qué? Porque a lo mejor tal vez no se tenía que reunir a las horas continuadas con el Papa en el Vaticano. De lo único que se disculpó el obispado, donde está el compañero ahora ahí en la laguna, es que no quiso dar a entender o justificar los abusos sexuales a menores. Pero ¿saben ustedes otra cosa? Que cuando los medios de comunicación le preguntaron que reafirmaba de lo que había dicho sobre las personas LGTBI, ¿saben lo que les respondieron? Que se remitían estrictamente a lo que había manifestado en la entrevista. O sea, que no movía un dedo. A lo mejor será, porque en Canarias ahora tenemos una de las leyes más vanguardistas, porque a lo mejor comisiones obreras también le ha amenazado por llevarle a la fiscalía. O que el propio presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue de los primeros en pronunciarse, y no solo eso, hasta el mismísimo Partido Popular, y además todos los colectivos, como hemos visto diversas. Yo he sido una persona de las firmantes también, porque me parece una vergüenza, me parece un escándalo, me parece ya como una persecución y una obcecación encarnizada. Y aquí en Canarias tenemos un dicho muy bien, que dice que el que hambre tiene, con pan sueña. A ver si nos vamos a tener que preocupar por esta opción del obispo de Tenerife, con las personas LGTBI, que por otro lado, me alegro que ya conozca las siglas, ya nos llama LGTBI, por eso coincido con el presidente de diversas, que me da que este comunicado de su pluma no ha salido quizás. Bueno, señor Antonelli, hay muchas personas que tras la polémica dicen que hay que entender, de cierta forma, al obispo de Tenerife porque está dentro de su doctrina religiosa, que tampoco es que nos deba sorprender todo esto. ¿Usted qué le diría a esas personas? Bueno, yo, mira, es que a mí no me entra por la cabeza esto que se está argumentando estos días, si no eres creyente, no eres católica, no eres cristiana. Yo no lo soy, por ejemplo. ¿Cómo que a mí no me debe de afectar esto? Hombre, claro que nos afecta a toda la población de forma global, porque desde el momento que un representante de un conjunto, de un dogma, está diciendo esas barbaridades, todos sus creyentes luego, cuando nos discriminan, nos insulten, nos vejen, hasta nos quiten la vida. Incluso, como hemos visto, no pensarán que nos están haciendo algo muy malo. Y digamos, el dogma, a lo mejor, al que se tiene que remitir es al Papa Francisco, que ha marcado un poquito un antes y un después en esto. ¿En qué parte de la Biblia nos vamos a ceñir? En el Antiguo Testamento, porque si es en el Antiguo Testamento, que es donde único se nombra esto de no ya será y todas esas cosas, a lo mejor que siempre cortaban una mano, quitaban un ojo, al obispo Bernardo también a lo mejor le faltaría ya una mano por ponerse una vacuna que le correspondía a otra persona. Ángeles. Señor Antonelli, y no será, bueno, estos insultos del obispo de Tenerife que se ha disculpado, los ha retirado, y no será lo importante el fondo de la cuestión, o sea, la doctrina de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad y la importancia que tiene la Iglesia Católica en determinados países donde las personas homosexuales todavía no tienen los mismos derechos que las personas heterosexuales. ¿No será ahí donde está el kit de la cuestión? Bueno, la doctrina de la Iglesia Católica, como todo el mundo conocemos, si hemos, un poquito la historia, aunque sea a vista de pájaros, ha ido evolucionando con el tiempo, incluso, digamos, el sitio y el lugar que tienen las mujeres, o posturas como en el divorcio y en otras tantas. Y con referencia a las personas LGTBI, el propio papá Francisco recibió a una persona transexual en el Vaticano. De manera que eso va evolucionando. Lo que no podemos es remitirnos al Antiguo Testamento donde decían eso, de que si un hijo le levantaba la voz al padre había que llevarlo fuera de la ciudad y no hacerle, no sé cuántas ferrerías. Hay unas posturas dentro de la Iglesia Católica y hay otras posturas. Yo me quedo con la postura, por ejemplo, del Padre Ángel. Yo me quedo con la postura del Monseñor Amigo, el antiguo cardenal de Sevilla. Yo con las que no me quedo con lo del Papa Benedicto, por ejemplo, que ya nos hemos sorprendido en estos días, lo que pasó allí en Alemania con los abusos sexuales. Y en el fondo de la cuestión, lo único que se trata es de respeto. Y lo único que pedimos el colectivo LGTBI Plus es que nos dejen en paz. Que nos dejen en paz. Que se respete nuestra propia identidad y que sí, que nos afecta porque luego propicia a terceros que puedan influir sobre nuestras propias vidas aunque no sean creyentes. Carla Antonelli, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Sí, el placer siempre es mío, por supuesto. Gracias.